Por cantar, por cantar, no hace falta por cantar Sé que sirve buena voz y es vacía Tu cantamos, Bolivia Por cantar, por cantar, no hace falta por cantar Vivir, por vivir, no hace falta por vivir Tienes que haber un motivo, tienes que luchar por él Tienes que haber un motivo, tienes que luchar por él Por cantar, por cantar, por cantar, por cantar, no hace falta por cantar Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz Rojo, amarillo y verde es el tono de mi voz ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Canta, Bolivia! ¡Canta conmigo! ¡Que tu voz escuche en el mundo entero! ¡Vamos! ¡Vamos, patria mía! ¡Canta! ¡Canta! ¡Canta, canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Canta! Si es vacía, tu canción comparte! ¡Tiene que haber un motivo! Si es vacía, tu canción comparte! ¡Vivir por vivir! ¡No hace falta por vivir! ¡Tiene que haber un motivo! ¡Tienes que luchar por él! ¡Con fuerza! ¡Tiene que haber un motivo! ¡Tienes que luchar por él! ¡Gracias! Yo vivo y canto en mi patria... ...porque la llevo en mis searched... Cajo amarillo y me... ...es el tono de... ...mi voz... Cajo amarillo y me... ...es el tono de... ...mi voz... ¡Va! ¡Gracias! ¡Gracias, Barcelona! ...por participar a tienes hermanos. ¡Gracias, Bolivia! Gracias por ese amor, gracias por todo Amarillo y verde es el tono de mi voz